Somos el cuarto mes No diré malcriado Porque somos muy volcados Nos traen a retar La tía Valesca lleva Y el Eiva la quiere invitar El cuarto mes La tía Valesca lleva Se va a morir de la risa Que parece que va a explotar La vamos a hacer en la ría Pero igual estudiaremos Y el mejor si se vamos a saltar El cuarto mes Somos vagán Choroculento No va a mal lugar Va a llegar con la pelota Y el Sánchez la deja atrapar Gustavo va a llegar Se va a bajar los goles Y por eso vamos a ganar El cuarto mes Somos vagán Y muy genial Y muy genial Somos vagán Y muy genial Las niñas van a llegar Van a sacar la rueda Y todos vamos a saltar Supervenidos Aquí hay super amigos Y un lugar nos daremos Por vencidos Vamos a pasar No vemos el otro piso Y en fin Vamos a llegar Y vamos a pasear Seguiremos con los cielos Para siempre ser los más bacán El cuarto mes Somos vagán Choroculento Muy genial Jajajaja Somos vagán El cuarto mes Y muy genial Somos vagán Somos vagán Choroculento Y muy genial Jajajaja 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 Jajajaja